Es la posibilidad de parcialmente abastecernos con energía solar a través de unos paneles que se instalaron en el techo en el otro lado del colegio en el cual tuvo gran participación la comunidad educativa, acá los chicos de básicamente quinto y sexto año. Depender un poco menos de Edenor o de la empresa que fuese y empezar a abastecernos con energía un poco más limpia nosotros mismos. Es importante saber que ustedes es el segundo emprendimiento, prueba que hace la empresa Edenor, específicamente una de ellas fue un tema privado, y esta es la primera en una escuela. Sí, según tengo entendido, sí. Edenor estuvo dispuesto a llevar a cabo tres pruebas pilotos, una la que mencionás, otro nosotros, este establecimiento, y hay otro más. Como colegio, tengo entendido que es el único. Hay 16 paneles solares que se han instalado. Sí. Eso fue todo un tema, tratar de dimensionar la cantidad de paneles, porque, no sé si estarán al tanto, fue todo un proceso, los medidores convencionales de Edenor miden en las dos direcciones, lo que vos consumís de Edenor y lo que vos generás. Entonces, con el medidor común hubiésemos tenido que tener muchas restricciones porque al generar estarías pagando lo que vos generás también. Entonces fue un salto enorme el hecho de que Edenor nos permitiera conectar otro medidor y hacer un balance a fin de cada periodo de facturación. Ahí estuvo el punto. Muy bien, cerramos con el representante legal, Iván Bursi. Bueno, primero agradecerte por habernos las puertas de aquí de La Verde y después felicitarte por este proyecto. Muchas gracias. La verdad que para nosotros lo más importante es que ahora dar a conocer, esta fue una primera etapa, pero queremos que los chicos se comprometan y sigan apostando a futuro. Que ustedes puedan venir y que este proyecto se dé a conocer al resto de la comunidad, más allá de lo que es el colegio nuestro, es parte del proceso también y es parte de lo que queremos lograr en reducir el cambio climático y que los chicos se sientan que son ellos los protagonistas.